Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en otra clase más de gramática, hoy vamos a hacer la parte de la ortografía, las reglas básicas de la C, la S y la Z. Primero vamos a hablar un poco sobre la importancia de estas letras. Por lo general ocasiona mucha confusión en nuestro idioma, porque casi el 50% de las palabras que usamos utilizan estas letras y además parece el mismo sonido fonológico. Como son tantas las reglas, a veces se nos hace complicado recordarlas todas. Así que es importante más que memorizarlas, es practicarlas, porque así queda mejor en nuestro cerebro el uso de estas letras, cuándo y cómo deben ser utilizadas. Vamos con algunas reglas, no son todas, pero son algunas que nos van a ayudar. Por ejemplo, en la letra C, utilizamos al comienzo de C, 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 EXE. También en las terminaciones SER, CIR, CIAR, ENANCIA, ENENCIA. También en las terminaciones C, C, CENTE, SIENTE, SIENTE, SI, TA, SI, TO, SI, YA y SI, YO. SI, YO, que es utilizado como un diminutivo. SI, YO, cuando hay derivados con TE o TE, en los plurales de palabras terminadas en Z. Bueno, como tenemos ahí PES, si hablamos del plural PES, estamos hablando de PESES. Ahí se va a dar esta modificación. Ahora, ¿cuándo escribimos con Z? Las palabras que terminan en ANSA, como ESPERANZA o DANSA. Pero hay excepciones, DESCANSA, MANSA y DANSA. Tengamos cuidado con esas. Otra regla, las palabras que terminan en SUELO y LUSCO, como LADRONSUELO o NEBRUSCO. Pero hay una excepción también. O dos, VERDUSCO y PARDUSCO. Los sustantivos terminados en E y ESA. EJEMPLO, GENTILESA, NATURALESA, PALIDEZ, EXTRAÑEZA. Aquí no vamos a encontrar ninguna excepción. Y la cuarta, que podemos ver, las palabras terminadas con el aumentativo ASO, como BALASO, POMIETASO, COGOTASO. También sin ninguna excepción. Pero la que más amplio tiene las reglas, y algunas las vamos a ver ahora, es la S, como sería el sonido. Tenemos en las palabras terminadas en SIBO, como intensivo, antidepresivo. Hay excepciones, como NOCIBO y LASIVO. Otro, en los GENTILESIOS que terminan en ES, ESA y ENSE. EJEMPLO, HOLANDEZ, FRANCESA, CANADIENSE. Las palabras también terminadas en ESCO y ASCO, PINTOESCO, GIGANTESCO, FRESCO, entre otros. Los adjetivos superlativos, terminados en ISIMO y ISIMA. EJEMPLO, MUCHÍSIMO, ANO. ISIMO, GRANDÍSIMO. Sigamos viendo, porque hay más reglas. También vamos a encontrar los adjetivos terminados en OSO, OSA, ASO, ESO y USO, como GENEROSO, TEMEROSA o GRACIOSA. En las palabras terminadas en SION, que son derivadas de una palabra que termina en SOOSOR, RECESIÓN, que proviene de la palabra RECESO o ASCENCIÓN, de ASCENSOR. En la mayoría de los sustantivos terminados en ESO. EJEMPLO, PESO, HUESO, ILESO y OTRAS MÁS. Pero hay excepciones entre las palabras ADERESO, PESCUESO, CERESO y TROPEZO. También tenemos los GENEROSO, TEMEROSO, 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 TEMEROSO. Palabras derivadas que terminan en SIBO y SIBLE. EJEMPLO, EXCESIVO y COMPRENSIBLE. Muy bien, más que recordarlas y repetirlas, vamos a practicarlas. Muy bien, vamos entonces a los ejercicios que ya lo tenemos en nuestra plataforma Ubicol. Vamos a practicar y vamos a poner, a trabajar a nuestro, a nuestra pequeña máquina. Muy bien, hablamos, entonces nos vemos en la próxima clase y espero que practiquemos todo lo que hemos visto hoy. Gracias.